Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo. Pues se está hablando de que el Atleti está pensando o ha pensado o tiene pensado impugnar el partido contra el Barcelona por una supuesta alineación indebida de Íñigo Martínez. Supuesta hablo porque yo desconozco, yo no me sé exactamente las reglas de la liga en ese aspecto, pero bueno, las reglas de la liga me río un poco de ellas, porque las reglas van según la conveniencia de lo que le venga bien al FC Barcelona. Entonces, pues, en fin, sí, están ahí, hay algo escrito, pero bueno, según convenga, pues se hace caso a lo que haya escrito o que hacemos en la vista gorda, como el señor Tebas. Bien, yo si el Atleti ve algo punible, lo veo perfectamente correcto, que el Atleti use todo su poderío jurídico para impugnar ese partido, si efectivamente hay algo punible ahí. Yo la verdad que como desconozco eso, prefiero opinar, lo que opino es que si hay algo punible, que el Atleti impugne el partido, pero también pienso que lo que no hemos ganado en el Césped no lo intentemos ganar en los despachos, porque en el Césped jugamos fatal, jugamos horrible, no dimos el nivel, así de claro. O sea, el Barcelona ganó justamente, porque fue mejor que nosotros, las cosas son como son, y ya está, te puede gustar más o gustar menos. Entonces, por favor, vamos a intentar no desviar la atención y centrarnos en el juego, que es lo que nos interesa, el juego. Y el juego del Atleti, a día de hoy por lo menos, deja bastante que desear. A ver qué pasa hoy en San Mamesco con el partido contra Valencia, pero a día de hoy el juego del Atleti está dejando bastante que desear, y años luz de lo que esta plantilla puede dar. Porque este Barça es uno de los Barças más flojos de los últimos 15 años. El Atleti con más hambre, con más ganas, con más intensidad, con más presión, y generando más, les podíamos haber mojado la oreja, porque es un Barça que está ganando como está ganando, y está ganando al Tram Tram. Y míralos dónde están. Pero, claro, o sea que, si hay algo punible, a mí me parece perfecto, correcto, esto lo repito para la gente que solamente se queda con lo que le da la gana, que si hay algo punible, si hay alineación indebida de Íñigo Martínez, yo estoy a favor de que el Atleti coja e impune el partido, y que el partido se repita, no que nos regalen puntos, no, que el partido se repita. Pero, claro, si el partido se repite, hay que hacer un partido serio. Y un partido en condiciones, no como el que hicimos. Eso quiero dejarlo bien claro. Pero ya te digo yo que no va a ser punible nada, porque ya se va a encargar la liga de todo lo que pueda haber punible, e intentar maquillarlo, intentar enmascararlo, para ayudar al Fútbol Club Barcelona. Vamos, nada nuevo en la oficina. Un día más en la oficina. Así que no le demos más vueltas, no nos comamos la cabeza con historias que no son, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es en apoyar al Atleti y criticarlo cuando hay que criticarlo, que aquí no todos dar palmas, como nos pensamos algunos. No, cuando hay que dar palmas, hay que dar palmas. Y cuando hay que criticar, hay que criticar. Que porque se critique al Atleti, uno no es menos del Atleti. Hay que dejarlo bien claro. Que si el Atleti juega mal y hace un partido pésimo, ¿por qué no se puede decir? Pues sí, ha jugado mal y ha hecho un partido horrible, ha hecho un partido de pena, punto, ya está. Y ya está. Y yo sigo llevando, por decir eso, el escudo del Atleti en mi brazo, orgullosamente tatuado. Y en el otro, en el Estadio Salones Antiguo, orgullosamente tatuado. Y soy más del Atleti que nadie. Y no pasa nada por criticar. A ver, que nadie... Ahí me venía un poco arriba. Soy muy Atleti y sale. Mucho, mucho. Siempre hay alguien más que tú y menos que tú. Y que me refiero a que soy muy atleti y sale. De los más atleti y sale es que hay. Y no lo digo solamente por los tatuajes. Eso era como una... O va a darle más tal. Sí llevo los tatuajes, pero que porque lleves un tatuaje no significa que lo sientas más. Vamos a ver, vamos a dejar de que las cosas claras porque acá hay mucho que saca las cosas de contexto. Es a lo que voy. Que no intentemos desviar la atención y no intentemos ganar en los despachos lo que no hemos conseguido en el césped. Que jugamos un partido horrible, nefasto, para olvidar. Esperemos resolverlo hoy en San Gómez contra Valencia. Y que empecemos día de ahora en adelante a jugar como tenemos que jugar. Y a sumar de tres en tres. Así que nada, como siempre digo, aopatreti gane o pierda. Agur. 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 Agur.